¿Recuerdan cómo estaban de moda correos de cadena con leyendas o supersticiones? Recientemente recibí un mensaje similar, pero las consecuencias fueron horribles. Cuando vi el correo, debí borrarlo de inmediato, lo reconozco, pero me agarró en mis 5 minutos de distracción. Me ofrecía stickers de películas completas, como el que circuló hace poco con toda la película de Shrek. El contenido del mensaje incluía una liga al sitio Stick Me. La verdad se veía real. Tenía muchos stickers y tenía un buen diseño. No desconfíe de ella para ser sincera. Descargué algunos. Sí, incluyendo la película de Shrek. Estaba en la compu. Las instrucciones de la página decían que descargara el archivo comprimido del sticker que quisiera. Que ese archivo incluía una versión que debía cargar a mi WhatsApp adjuntando a mi WhatsApp web el archivo, como una foto. Y que también incluía una versión que podría mandar por correo y por Facebook. Se los juro que ese día estaba demasiado distraída. No me juzguen. De verdad, no me pareció sospechoso lo que leí. Cuando quise abrir el archivo, sorpresa, no sorpresa, no había ningún sticker. Se ejecutó algo, como si se estuviera instalando un programa. Después, en mi escritorio apareció un logo como el de la página que había visitado. Le di clic y mi computadora se reinició. Y se veía como si se estuvieran llevando a cabo actualizaciones. Al fin la pantalla se encendió, pero el logo ya no estaba. Me asusté. Eliminé el archivo ejecutable, el zip del que salió y el correo que había recibido. Quedaba claro que había sido una estafa. Pero supuse que con lo que borré ya estaba a salvo. Dos días después de aquello, recibí un correo de una cuenta desconocida. El correo no tenía asunto y el mensaje decía Tus lentes se ven horribles. Me congelé. ¡Malditos trolls anónimos! ¿Por qué demonios perdían tiempo molestando a la gente? O tal vez era una broma de alguien de mi escuela. Me molesté, pero decidí ignorarlo. Bloqué al remitente y borré el mensaje. Al día siguiente, mientras hacía mi tarea, recibí otro correo de una nueva cuenta desconocida. No muerdas las plumas. Te deformarás los dientes. Me saqué la pluma de la boca y mi primer instinto fue voltear a todos lados. Me sentí observada. Quise contarles a mis papás, pero ni siquiera entendía lo que estaba sucediendo. Todavía creía que podía ser una broma. Así que le pregunté a mis amigos en la escuela. Porque, pues ellos en algún momento habían visto cómo muerdo las plumas. Pero todos me juraron que no lo habían hecho. Esa tarde, al estar de nuevo frente a mi laptop, me llegó otro correo. ¿Es agua de Jamaica? Ahora sí estaba segura. Alguien me estaba espiando. Justo tenía un vaso de agua de Jamaica en el escritorio. Y ahí me cayó el 20. Todas las cosas que mencionaban los correos, las había hecho frente a la computadora. Y no podía ser coincidencia que los mensajes comenzaron después de aquel archivo que descargué de Stickme. Cerré de golpe la laptop. Y fui con mis papás. Me regañaron. Y mi hermana se burló de mí porque, ¿cómo pude ser tan tonta como para creer que los stickers se descargan de una página de internet? Lo sé, lo sé. Me lo merecía. Llevamos mi computadora a un sitio de reparaciones. Los encargados me dijeron que fue algo muy peligroso lo que ocurrió. Alguien había tomado control de mi cámara, así que podía ver todo lo que hacía. Y lo peor es que yo casi siempre dejaba mi computadora abierta por las noches. Sobra decir que ya no hago eso, que ya no abro mensajes de personas desconocidas y que me ha llevado un tiempo volver a usar stickers. Cada viernes, mi novio y yo nos reunimos para ver películas. Somos fanáticos del terror. Ese viernes, me tocaba a mí elegir lo que veríamos. Decidir no fue un problema. Lo que me costó trabajo fue encontrar la película. No estaba en ninguna plataforma. Finalmente, tuve que resignarme a optar por una descarga de torrent. Hace muchos años, lo usé para ver una serie completa y la conseguí de buena calidad. Pero sí me dejó con algunos virus. Así que me daba un poco de desconfianza volver a utilizarlo. Pero de verdad quería ver mi película. Así que acepté que esa sería mi única elección. Mi internet es lentísimo. Así que dejé la película descargándose desde temprano para que por la tarde cuando Diego, mi novio, llegara, ya estuviera lista. Mientras, hice el resto de las cosas que tenía por hacer. Después de que comí, revisé el progreso de mi descarga. ¡Ya estaba lista! Decidí abrir el archivo para dejarlo todo listo. Cuando Diego llegara, nos pondríamos a ver la peli inmediatamente. Preparé unas palomitas y el timbre sonó. Diego había llegado. Le platiqué sobre mi elección para esa tarde y cómo la había conseguido. A él no le pareció que hubiera usado torrent. Es muy paranoico con ese tipo de cosas. Y vaya que después me gané un enorme, te lo dije, de su parte. Cuando nos sentamos en el sofá para reproducir la película, algo extraño sucedió. A los cinco minutos, el video quedó en negro. Adelantamos y más negro. Al parecer, algún gracioso subió un video con solo cinco minutos de contenido real. Yo estaba, de verdad, furiosa. Todo lo que tardé descargando el archivo fue una completa pérdida de tiempo. Pero ni modo. Ahora debíamos elegir otra cosa para ver. Sin embargo, cuando quise entrar a internet, el puntero de la computadora se volvió loco. Se movía a otros sitios, no a donde yo lo dirigía o a donde yo quería dar clic. Diego también se sacó de onda. Reinicié la computadora. Y cuando prendió y quise entrar a internet de nuevo, Word inició. Y se comenzó a escribir en el archivo, ¡Hola, hola, 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 hola! Muchas veces, en mayúsculas. Me asusté muchísimo. Diego me dijo que de seguro el video que descargué de Torrent bajó consigo algún virus o programa paralelo. Tal vez, con ese programa, alguien había obtenido acceso a mi computadora. Y eso me perturbó muchísimo. Que alguien tuviera el control de toda mi información. Es una sensación espantosa, de verdad. Afortunadamente, tenía todo respaldado en un disco duro. Así que opté por formatear la computadora. Pude hacer eso hasta el día siguiente, porque esa tarde definitivamente no pude mover mi computadora para nada. Después de formatearla, cambié de cuenta de correo, de redes sociales, y todo lo que pudiera haber obtenido de información esa persona. Aún ahora, me pregunto qué pudo haber querido. Tal vez, cabe la posibilidad de que no hubiera tenido intenciones maliciosas. Pero aún si ese fuera el caso, las posibilidades de lo que hizo en esos momentos en los que tenía el control de mi computadora me ponen los pelos de punta. ¿Acaso nos pudo ver a través de mi cámara? ¿Nos pudo haber escuchado? Les prometo que el mero pensamiento de eso me enferma de verdad.